de tomate, de tomate, de tomate. Sabemos lo tuyo. ¿Pero quién cuida eso de la gueto? ¿Tú o tu esposa? No, fíjate, mi suegra, mi suegra. Hace un mes y medio atrás, cuando empezó a explotar todo el problema, pues yo la mandé a buscarle a Puerto Rico, aquí con nosotros, tú sabes, y dándonos con los hijos, con los nenes. Yo tengo tres hijos, y ahora el homeschooling con los tres, bregar con los tres. O sea, que luego que obligaste a tu suegra a cuidar las matas, ¿ahora qué más la obligas? A los nenes. Diablo. Está haciendo todo eso, exactamente. Nada, nada, esclavitud. O sea, sabemos cómo se ve. No, claro, eso decían antes de... Funky la voló en avión desde Puerto Rico, Orlando, es trata. Claro que sí. Sí, sabemos que es un problema. Mire, y el homeschooling, ¿cómo es esa experiencia? Fíjate, homeschooling va bien, porque lo hacen por internet, con el tablet, y es de 15, 20 minutos nada más, porque son tantos estudiantes en la escuela de mis hijas, es un ratito nada más. El problema es después, para que ella haga todas las asignaciones, sabe que bregar con ellos. No está fácil, porque ellos están acostumbrados, ¿verdad? Y están en la escuela con sus amistades, y están aquí encerrados, no pueden salir, no pueden hacer nada. Y ven acá, tu suegra te ha dicho si eso es algo fácil de hacer o no. ¿Qué es fácil de qué? Tu suegra, ¿no? Te ha dicho cómo hemos abregado los nenes y cómo... Ella se encarga de eso también, ¿verdad? No, para nada. Ah, ok. Perdona, pensé. Yo pensé que le estaba sacando el jugo a la suegra. O sea, que tenía lo del homeschooling también a cuesta. No, yo la tengo en la esquinita, trabajando en la suegra. Ah, ok, ok, ok. Y mi esposa me ayuda. Trabajo pesado en la suegra. Sí, sí, sí. Es que estoy tratando de entender cómo estaba bregando con la cuarentena, porque no es fácil. Todo el mundo tiene un sistema distinto. No es fácil, pero tampoco es tan complicado. Ok, ok. Claro, claro. Tengo la oportunidad de compartir más con mis hijos. Algo que no estaba haciendo mucho. Siempre estaba viajando, siempre estaba en el estudio metido, o estaba en Puerto Rico, en el estudio en Puerto Rico, en Miami. Ahora tengo la oportunidad de compartir más con mis hijos, estudiar con ellos. Estoy enseñando a mi hijo pequeño a correr bicicleta, que es algo que no hacía mucho, real. No le prestaba tanta atención a mis hijos, porque tú sabes, la carrera está un poco fuerte. Ahora tengo la oportunidad de estar con ellos todos los días, y compartir con ellos, y conocerlos más. Y, bueno, estamos bien. Y ve acá, y ve acá, tu nene... ¿Cómo ha cambiado tu look en cuarentena? Hay gente que se ha quedado pelu, hay otros que se han pelado. Yo estoy pelu en todas las partes, más no la te digo. Pelu en la cara, pelu en el pecho, pelu en el pecho. Tita, 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 tiene una pregunta para ti de la gueto. Pelu en todas partes, Tita. Cuando tú dices en todas las partes, incluye sobaco, ¿verdad? Tobaco, pecho, pipi, todo. Tengo el moncho encendido ahora mismo, oíste. Pelu en el pecho. Que eso nunca, que eso nunca, que eso nunca. Las tetillas tengo que olvidar de eso. Tú sabes, porque esto está parado para todos. ¿Entiendes? Y la gente normal. Suárez, suárez, suárez. Suárez, suárez, suárez a hablar de cosas paradas. No promete, no promete. Entiendes, bien. Tita, se le da y didi. Está parado para todos, menos para algunos. Así mismo, ¿eh? Así que te llevo un dos por uno, Tita, parado y pelu, oíste. Pero ve acá, esta experiencia de estar en tu casa, ¿es algo que tú crees que, tú sabes que has dicho? Espérate, vamos a tratar de sacar el tiempo para hacer algo que quieres que se repita, o tú entiendes que una vez vuelva la cosa a la normalidad, pues de nuevo los viajes, la cosa, qué sé yo, qué. Bueno, sí, yo digo que, ¿sabes? Esto va a estar un par de meses, yo creo que está un año. Esto no es así, porque sí, la gente dice que no. Ya para el mes que viene, para mayo, esto se va a acabar. Pero yo digo, esto es para largo, como para agosto. Y para que la gente vuelva a viajar y vuelva a salir otra vez, se va a tardar, y por lo menos yo creo que un año. Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero viendo las noticias que a veces, tú sabes, y el internet, lo que te da constantemente noticias negativas, 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 pues a veces no se preocupa demasiado, pero de que vamos a salir de esto, vamos a salir de esto bien. O sea, todo es un proceso, todo es un proceso, todo pasa por algo. ¿Has podido hacer algo desde allí, desde la cuarentena? ¿Algo, un trabajo creativo? ¿Te has puesto a...? Por lo menos escribir temas, posiblemente, escribir temas. Fíjate, Hacho, no trato, trato de escribir. Yo nunca he podido escribir en mi casa, y escribo más en el estudio en el momento. Nunca he podido escribir en mi casa, imagínate, bregando con los hijos, mi familia, mis animales. Ahora soy agricultor. Bueno, bueno, habla claro. Bueno, supervisor, supervisor. Porque tú supervisas a la pobre suegra tuya, la que está trabajando en la tierra. De hecho, yo creo que cuando tú le preguntaste, Funky, ¿qué estás viendo ahora mismo en tu patio? Y él hizo un silencio. Era porque él está viendo a la suegra sembrando. Y él dijo, como que, espérate, no lo puedo tirar del medio. No, no, no sé si notaste que hizo como una pausa. Me imagino que fue para un latigazo. Por lo menos, por lo menos de la gueto le metió real. Claro, claro, claro. Porque si hubiese sido otro para roncar, nosotros no estamos diciendo, pues estoy aquí, detrás de mi casa tengo un lago, tengo un bote detrás de la espalda de acción. O sea, y el tipo dijo, mira, lo que tengo son cuatro matas, que la suegra está muy caída. Lo que se fue viral fue el TikTok que hiciste de, de si sales de tu casa, pierde, del tema tú y yo con Darellis. Y el de con Darellis, correcto. Eso fue una idea. Muy bueno. Yo no quería hacerlo porque yo con el TikTok no me llevo muy bien, pero mi manager con la presión, mi esposa con la presión, vamos a hacerlo. Y mira, lo hicimos. Y va para dos millones de views en mi TikTok, ese video. Y además también veo muchos jóvenes, muchos chamaquitos subiéndolo al TikTok, en su casa. Algo que hicimos y funcionó. Y la gente le está gustando. Aparte que lleva un mensaje, ¿me entiendes? Sí, está simpático y es un mensaje también. Tú sabes que la gente a veces es telca, ¿me entiendes? Lo que quieren en el calle. Mira, De La Gueto. Bueno, vamos a hacer un compromiso, De La Gueto. ¿Cuánto comemos melón? ¿Cuánto están los melones ya para irnos a comernos los allí? El patio de tu casa. Eso es como tres meses. Es lo que yo lo acabo de decir. Pues, por eso es que tres meses si brincamos hasta podemos meterle. Hace tres semanas. Tengo una pregunta para De La Gueto. Mira, De La Gueto, ven acá, háblame claro. ¿Qué te ha ayudado a llevar esta cuarentena? En serio. Hemos visto toda la serie con mi suegra, Enes. Y cuando estás... Ante la serie, ¿qué has hecho? Aquí está, a ver, pero empeñado. ¿Qué medicina estás usando? Yo a veces me voy con Bob Marley para el patio. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Chacho, qué qué! ¡Chacho, qué qué! Olvídate de eso. Sabemos lo que va... Sabemos lo que está ayudando a la humanidad en este momento. ¡Chacho, qué qué! ¡Chacho! ¡Chacho, es la única manera de pasar esta crisis! Estamos de acuerdo. Mira, Adela, los planes del disco siguen en pie, ¿hay algún cambio? Los planes no, los planes del disco siguen en pie. Yo llevo, voy, este jueves cumplo dos semanas de cuarentena. Hace dos semanas atrás, pues yo tengo mi estudio cerca de mi casa y pues iba todos los días a grabar y aquí tenemos el toque de queda para ese tiempo era hasta las 10, 11 de la noche. Pues aproveché, grabé todo lo que tiene que grabar del disco. Este jueves termino la cuarentena y el viernes pues voy a salir para la calle para mi estudio, encontrarme con Arcángel de lo que me falta un tema para el disco que es el cierro con Arcángel y ya se llegó el disco. La presentación que tuviste con Arcángel en los premios estuvo espectacular, de verdad, una de las mejores presentaciones que he visto. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y eso fue una experiencia muy bonita porque él y yo comenzamos juntos, ¿verdad? y no tuvimos ni un año juntos, o sea, tuvimos menos de un año y esa experiencia nosotros dos en esa tarima, en los premios de Puerto Rico fue algo increíble, algo increíble, la gente le gustó muchísimo y después de este ángulo de los chulitos, Arcángel va a sacar su disco de los favoritos y después nos vamos a unir con el favor de Dios y hacer un disco y una gira que eso es lo que íbamos planeando hace ya par de años ya. ¿Quiénes son los chulitos? Los chulitos, todos ustedes. Duro, duro. Eso es. Oye, gracias, gracias, brother, de la gueto. Gracias, seguro, papi. Mira, de la gueto está subiendo cosas a las redes y eso, de la gueto, de diferentes cosas de allí, de tu suegra trabajando, amigo. Dale, a la story, yo lo subo a la story. Dale, métele, métele, para seguirte, para seguirte. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir? Me puedes seguir en mi Instagram, de la gueto real. Muy bien. En mi Twitter, de la gueto y en mi TikTok, de la gueto. De la gueto, dale. Sí, gracias por alegrarme el día, hermano. Gracias a ti, caballero. Me hacía falta, me hacía falta esta llamada. Sí, señor. Gracias. Gracias, papito, eso es. De la gueto, de la gueto. ¡Eso es! Aquí en el circo lo pego. Tienen humor y alegría, dígale el punto que me ponga el día, otras mis horas cogiendo comida, comida, normal a mí. Si no es el circo de la mega, yo tu radio apaga, es lo que me ríe, es lo que me ríe. Es lo que me ríe.